Brian Anthony, gerente de bancas comerciales de Banco Macro. Marcela Fernier, CPO de Banco Galicia. Marcela acá, por favor. Gracias, un gusto. Bueno, me encanta que estén. La verdad que los bancos tienen que estar en los eventos de innovación financiera, por supuesto. Yo contaba hace, no sé, en alguna cosa más íntima, estos eventos arrancaron. No, sos fintech. Entonces, los bancos dijeron, no, acá no podemos estar porque está en la fintech. Yo decía, no, pero sí, estamos todos en el mismo barco al final. Y creo que es lo que se está dando ahora. Banco, fintech, cripto, es un poco la conclusión que hemos tenido en esta mañana aquí en Payment Drive 2022. Así que, gracias a Banco Galicia, Banco Macro, dos de los principales bancos locales. Así que está buenísimo que se participen también. Y en el mundo de pagos. Marcela, contame un poquito. ¿Qué está pasando con el mundo de pagos y el rol de la banca? Bueno, como vos lo dijiste, yo creo que es un mundo interconectado. Donde hay que seguir ampliando e incorporando los distintos actores que van surgiendo. Que se van multiplicando gracias a las posibilidades tecnológicas. Que ha acelerado muchísimo, como vimos más temprano, la evolución tanto del mundo emisor como del mundo adquirente. Entonces, yo creo que lo más importante es seguir formando redes, ecosistemas. Hay mucho más valor para el usuario, para el cliente. Si hay interconexión entre las distintas opciones. Entonces, los bancos históricamente han sido conectores de puntas. El rol tradicional es de intermediación financiera, digamos. Es el ABC histórico del rol de los bancos. Y yo creo que eso, hoy por hoy, sigue siendo lo mismo. El de conectar las distintas puntas. Y específicamente en el mundo de medios de pagos, creo que está asociado a eso. A poder conectar el mundo de los comercios, el mundo de los usuarios con los distintos medios de pago. Y generar ecosistemas para incluir cada vez más actores, más personas. Y todos juntos, creo que el gran, digamos, cuco a vencer es el efectivo. Y en Argentina, este es el rol. De hecho, Brian, Transferencias 3.0 es un producto que los bancos impulsan, claramente. Es una operación que va de la cuenta del cliente a la cuenta del comercio. O sea, es lo ideal para el sector financiero. Sin duda, como decía Marcela, combatiendo el efectivo es como que todo viene bien. Siempre decimos, por ahí hay productos que son más rentables para el banco. Pero siempre que sea, dos cosas. Primero, que venga bien al usuario final, a los dos. Al adquirente, al comercio y al que paga. Y obviamente que sea el combatiendo, que reduzca el uso del efectivo. Que en el país es altísimo y es carísimo también. Las dos cosas. Hace un rato charlábamos con Pierpoblo Barbieri, el CEO de Igualá. Y él siempre tiene la queja de, no, los bancos no nos dejan hacer las operaciones. Nos ponen traba. ¿Eso es así? ¿Qué está pasando ahí hoy? Porque la excusa es que hay temas regulatorios. No, a ver. La verdad que hoy no es así. Desde el punto de vista de lo que se puede hacer. Hay temas de seguridad que hace que a veces se restringan algunas operaciones porque las vemos sospechosas. Pasa por ese lado. Hubo mucho tema. La pandemia también aceleró las operaciones digitales y con eso nacieron nuevos fraudes. O sea, la velocidad de los hackers o de los que diseñan esos fraudes siempre por ahí es más rápida que los bancos en adaptarnos. Entonces, lo que apareció, más que el hackeo, es lo que nosotros llamamos el fraude social. Donde te llaman y a través de alguna llamada te van confundiendo y te sacan tus credenciales para hacer transferencias. Sí, sí. Hay perfiles de bancos falsos, ¿no? Sí, 100%. La gente cae. Pero eso va más allá de la tema billetera, me parece. No, no, no. No tiene que ver con la billetera. Pero estas billeteras, al ser más fáciles de dar de alta que por ahí una cuenta en un banco, hace que los hackers o los defraudadores usen esas billeteras para hacer los fraudes. Entonces, muchas veces son por temas de seguridad que separan alguna transferencia porque tienen alguna sospecha que la transferencia puede ser fraudulenta. O sea, ahí hay un, si querés, un conflicto entre la experiencia de usuario y la seguridad. Que, bueno, a veces la tenemos que subir nosotros, pero estamos todo el tiempo mejorando esos, si querés, esos sistemas de seguridad para que los falsos positivos sean menos. O sea, que encontremos menos casos que no sean fraude y lo paremos. ¿Y qué se está trabajando en materia de cámaras bancarias, diría yo incluso, no? En materia de pago, digamos, ecosistema financiero. ¿Cuáles son los desafíos que están viendo? Y yo creo que el mundo emisor está como mucho más desarrollado que el mundo adquirente, como también la mesa anterior estuvo hablando. Del punto de vista ecosistema, en el mundo emisor, los bancos formamos Modo, como gran billetera de todos los bancos. Y la app de Modo es una especie de open banking, ¿no? Digamos, porque vos ahí como cliente podés sumar todas tus cuentas y todas tus tarjetas de todos los bancos en los cuales vos seas cliente. También podés operar a través de las apps de los bancos, si eso es lo que a vos, digamos, o de tu banco principal, si eso es lo que vos querés. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Digamos, en poder poner las opciones en el mercado y que los clientes elijan y elegirán en función de lo que les sea más conveniente. Y creo que eso ha evolucionado muchísimo y es un gran impulsor de las transferencias 3.0. Yo creo que Modo lo que permitió es que todo el sistema financiero unido pueda impulsar un nuevo medio de pago común a todos los clientes. Hablamos con Rafael Soto hace un rato. Bueno, él planteó, ¿no? Como que hay mucho todavía en proceso de desarrollo que une a todos los bancos del sistema. O sea, recién arranca la billetera bancaria. Que por otra parte es un desarrollo que hay en todo el mundo. O sea, en casi todos los lugares del mundo está, creo que en Estados Unidos, CELE, ¿no? Sí. Sí, hay Diel en Holanda, digamos. No, están todos los bancos alrededor de la propia billetera. Sí. Pero también, cuando hablás de innovación, creo que también fue innovador para los bancos. Hemos tenido esos consorcios de bancos. Pero siempre fue para cosas tipo Banelco, cosas donde no se competía tanto, fue para bajar costos. Esa es la primera vez que nos jugamos a hacer algo donde realmente competimos con un producto que tiene que ser innovador, donde los bancos son los dueños, pero armamos una fintech. Bueno, lo viste Rafa. Rafa tiene autonomía para desarrollar. La verdad que está bueno. Es un modelo distinto al que veníamos teniendo. Aparte está la banca pública, está la banca privada, está la cooperativa. Están todos los bancos y tienen como la billetera y el tema de... Termina siendo una forma de pago que los bancos metemos dentro de nuestra app. Así que es interesante. Y para cerrar, les pregunto, en materia de inclusión financiera, por ahí la experiencia de cada entidad, Galicia, Macro. Sí. ¿Cómo están viendo la evolución? Bueno, siempre está el tema de... O sea, yo estaba viendo estadísticas muy recientes. Hay 111 millones de cuentas bancarias. Y aparentemente solo se usa el 7%. O sea, prácticamente de cada 10 cuentas se usa una. ¿Eso lo viven en las entidades? Sí, yo creo que parte de los desafíos es la simplificación de la propuesta financiera, digamos. Y creo que tiene que haber una evolución en las propuestas de forma tal de tener un producto mucho más sencillo, mucho más intuitivo para los primeros pasos. Después, en función de las necesidades de los clientes, irán evolucionando en las propuestas. Ahora, a nivel de Galicia, el vehículo, digamos, que nosotros a nivel grupo tenemos como principal que va detrás del objetivo de inclusión financiera es Naranja X. Más allá que, obviamente, el banco le abre la cuenta a cualquiera, pero creemos que es más efectivo... O sea, que la persona que hoy no está afuera del sector financiero se integre con Naranja. Lo más probable es que... Perdón, que digo Naranja, pero Naranja X. Naranja X. Lo más probable es que sí. Ahora, si quiere, obviamente, integrarse a través del Banco Galicia, bienvenido. Pero creemos que el mecanismo más lógico es ese en función de que Naranja X tiene una propuesta 100% digital y dirigida a ese público. Pero ahí, bueno, el macro también hizo su experiencia, por ejemplo, con Viumi. Nosotros siempre trabajamos mucho con el tema de inclusión financiera. Siendo agente financiero de cuatro provincias, siempre tenés... La gente que por ahí está subbancarizada siempre fue cliente nuestro. Desde jubilados a UAH, los planes, los distintos planes. O sea, siempre fuimos trabajando. Y como que es un problema que tiene... Te diría tres partes. Primero, como decía, la accesibilidad al sistema financiero. Temas impositivos que no son menores. Y después también lo que hablaba antes, Marcela, de temas de adquerencia. No solo tenés que tener la cuenta, sino tenés que tener dónde consumir. Entonces, así nació Viumi como una opción para un agregador de pagos para los comercios que no estaban en condiciones de tener un post habitual que tengan una oferta distinta. Entonces, estamos con una estrategia parecida y trabajando en los tres frentes, me parece. Bueno, no lo voy a alargar más porque tenemos el almuerzo, que si no, no vamos a tener tiempo para el almuerzo. Terrible este último... Aparte, Marcela, vos viajás, no quiero que pierdas el avión. Así que les voy a pedir un aplauso para Marcela Fern y para Brian Anthony.